Ahí está grabando, vamos Ya, la tanda Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdóname si te hago sufrir Perdóname si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me han preguntado Me diré que no ¿Cómo decirle que te amo? 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 No puedo, si nunca, nunca había quedado Y menos, pero no, y nunca, nunca, nunca había tomado Y creo, por favor, por dejarme llorar y dejarme a dormir Si sabes muy bien que todo es decir Yo me voy a emborrachar, a no saber de ti Que te va todo, piéntame y que hoy me emborraché Por ti, por dejarme llorar y dejarme a dormir Si sabes muy bien que todo es decir Yo me voy a emborrachar, a no saber de ti Que te va todo, piéntame y que hoy me emborraché Por ti Por ti Y no me emborraché Y no me emborraché Yo me emborraché No me emborraché No me emborraché